... Muchas gracias a vos por visitarnos, Iván, y sí, realmente desde hace ya varios años nosotros estamos trabajando en esta zona, donde se dan una serie de factores muy particulares, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en Pampa Húmeda. Por un lado, la multiplicidad de cultivos, acá tenés, estamos en un parral, en lo que es la parte vitícola, después tenés la parte de frutales, ciruelas, duraznos, etcétera, y todo lo que es chacra, no, ajo, cebolla, tomate, cultivos muy, muy variados, pero en todos los casos con un común denominador, que es el tema de que en todos ellos se requieren aplicaciones de mucha calidad, pensá que son productos intensivos o producción intensiva, y se requiere ser muy eficiente en las aplicaciones de fitosanitarios. De acá te vas a encontrar con aguas muy diferentes, no es lo mismo la que viene de deshielos, de las cordilleras, en canales de riego, como la que sacas de pozos. Los productos son muy variables y a veces muy problemáticas en cuanto a tema de dureza, de alcalinidad, entonces nuestros productos tienen una posibilidad especialmente importante. Aquí, cuando optimizamos las condiciones de aplicación, los resultados son sorprendentes. Y lo fundamental es que el productor pueda observar que optimizando la calidad de la aplicación puede ir ajustando las dosis de fitosanitarios, con dos beneficios fundamentales, uno económico y otro, ante un menor uso de fitosanitarios, tener un menor impacto ambiental. Bueno, estamos ubicados en la zona este de Mendoza, que queda aproximadamente a 50 kilómetros hacia el este de la ciudad de Mendoza. Es una zona productiva, fundamentalmente vitícola. Y acá tenemos un parral, un parral de unos cuantos años, este parral debe tener más de 30 años seguro, que era la formación que se usaba para tener una mayor producción de uva, la cual se llegaba a producir 300 a 500 quintales, o sea, son 30.000 a 50.000 kilos por hectárea. Esto es lo que originalmente se usaba en esta zona. Luego pasaron a la parte de lo que es espalderos, que el espaldero tiene menor producción, pero es mucho menos el costo de implantación, el costo de todos los materiales. Y a su vez, los espalderos ahora se están usando mucho por el tema de la cosecha mecánica, por el tema de la falta de mano de obra, se tiende mucho a lo que es la cosecha mecánica. ¿Qué se llama la viña? La viña, la viña baja, viña o espaldero, o sistema casarsa, que son sistemas que no tienen el techo, sino que son laterales nada más. Y acá estamos viendo, en esta zona, que ya la hemos traído enseguida, cultivos de cebolla, ajo, papa, zanahoria, juntos con la vit. Y lo trabajan la misma gente, los mismos horticultores trabajan la parte de vit. La verdad, bueno, la idea era buscar coadyuvantes o productos que hicieran mejorar la calidad de la aplicación en los distintos cultivos. Y en la medida que justo teníamos cultivos de diferentes tipos, como hortícolas y cultivos perennes, bueno, fuimos dando de buscarle cada ubicación a cada producto en cada cultivo. Lo conozco a Daniel, de la firma Aliat, hace unos cuantos años, a través de un amigo que trabaja en otra empresa, que nos hizo el contacto, y empezamos a trabajar los productos de Aliat. Y tratar de introducirlos en la zona. Uno de los principales usos que se hace acá en la zona es la aplicación de herbicidas, de herbicidas sistémicos o herbicidas de contacto. Y en ese tema, la calidad de las aguas de la zona, por ahí no son todas iguales. Entonces, la idea que con el ingeniero Daniel Picó, empezamos a analizar los distintos tipos de agua y ver qué le convenía a cada productor, qué producto usar y qué cantidad de dosis usar en cada aplicación. La gente por ahí se va acostumbrando a través de los años y no se da cuenta a veces que está trabajando con aguas de mala calidad. Y eso influye en la calidad de la aplicación, en la calidad del producto, de la duración del producto combinado con el agua, bueno, muchas cosas que hacen que la calidad de la aplicación sea mucho más efectiva. Contanos, en resumen, cuáles son los productos que hoy está ofreciendo el mercado Aliat en sus distintas ramas. Bueno, tenemos Hammer S Max, que es un producto, un pack, donde tenemos sulfato de amonio y campo full. O sea, ahí estamos mejorando en general las condiciones tanto físicas como químicas del agua. Y también estamos con el potenciador, que es el sulfato de amonio, que nos permite ir a situaciones de malezas particularmente complicadas. Ese es el producto más completo. Después, cuando tenemos problemas de aguas duras, apuntamos sobre todo a campo full, que es un producto, digamos, combinado, corrector de pH y coadyuvante siliconado, donde hemos visto realmente resultados muy notables. Y campo drop, en un tercer lugar, que es un producto, digamos, un coadyuvante siliconado, que es un adherente y un humectante que permite optimizar, digamos, la aplicación en cualquier tipo de fitosanitario.